Buenas tardes chicas, me da mucha bronca, mucha rabia todo esto que está saliendo en las redes sociales hace cinco días, cuatro días, dos días, un día, ocho horas, que dicen que encontraron restos óseos de Marcela Basteri qué horror, qué vergüenza, la verdad que me da mucho coraje todo lo que están haciendo con esta pobre mujer que no son capaces de venir a hacerse un ADN con un ser vivo, un ser vivo que hace años que está esperando hacerse un ADN ¿por qué no vienen? si tienen los pantalones bien puestos, vengan y háganse en el ADN como corresponde ¿qué les pasa? se nota que el espíritu de Luisito Rey quedó impregnado en ellos y siguen haciendo la misma que Luisito Rey, es increíble, increíble, no tienen corazón, son inhumanos hay un ser humano vivo, con vida, que hace años está esperando por un ADN de alguna manera acá se está trabajando para la verdad y por la verdad lo que pasa es que quieren distraer la atención mundial porque se está destapando la olla de todas las verdades, de todo lo malo que hicieron entonces quieren distraer la atención y van a decir si encontraron los de Marcela Basteri en tal lugar, están enterrados ahí ya sabemos la historia, esa novelita ya la conocemos sabemos de qué son capaces, sabemos cuáles son su genética así que no nos vengan con historia no nos vengan con historia porque ya no creemos nada la verdad está acá y pronto sale a la luz esto pasa por el tema del libro que está saliendo todo a la luz el libro dice muchas verdades, muchas verdades bueno chicas las dejo con un gran abrazo y nos vemos en el próximo videito